El director regional subrogante de Vialidad, Enzo de la Rosa, reconoció la existencia de problemas de conservación y mantenimiento en el sistema de evacuación de agua lluvia que posee el Paso Bajo Nivel, que conecta con el Puente San Pedro, y que este año obligaron a suspender el desplazamiento vehicular en nueve oportunidades. Señaló que serán todos los esfuerzos que sean necesarios para que episodios de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en las próximas temporadas de invierno, y ello pasa por aumentar la potencia de las motobombas instaladas en el Paso Bajo Nivel y un mejor sistema de mantención. Lo que sucedió este año, explicó de la Rosa, fue una situación climática que superó todos los pronósticos y que incluso provocó el arrastre de sólidos dejando dos motobombas fuera de servicio. No hay problemas estructurales, o sea, los equipos están bien diseñados y funcionan. Lo que ha habido acá, ¿no es cierto?, es una crecida extraordinaria no contemplada, porque todo estaba diseñado con un colector, ¿no es cierto?, funcionando. En este caso el colector se está construyendo, por lo tanto el agua está corriendo y eso no es un problema estructural, eso es lo que quiero dejar claro. El sistema está bien diseñado, está funcionando, han habido temas de conservación, como lo hemos dicho en sus oportunidades y revisamos las declaraciones de años anteriores, han habido problemas de conservación, efectivamente. Estamos trabajando, diseñando un protocolo, ¿no es cierto?, para cambiar la metodología de trabajo en lo que es la mantención del paso inferior. Sobre los complejos problemas ocurridos en la ruta a las quemas, donde parte de la carretera fue arrasada por la fuerza del agua, a lo que se suma la presencia de numerosos eventos provocados por la lluvia y el paso de todo tipo de vehículos, de la ruta explicó que existe un contrato vigente con una empresa que está llevando a cabo la conservación y mejoramiento de la carpeta asfáltica, que debe responder por el impecable estado del camino. Las quemas en estos momentos, ¿no es cierto?, están en ejecución, es un contrato que está en ejecución, que está paralizado por condiciones climáticas, que quede claro a la comunidad de que el contrato no está votado, ni mucho menos, sino que se retoma después del 18 aproximadamente en octubre, cuando las condiciones climáticas lo permitan. ¿Eso qué significa? De que en estos momentos se está haciendo solamente la orden de mantención. Hay un tramo que es el que nos genera problemas, ¿no es cierto?, que está todo lleno de hoyos y todo eso, que eso se va a levantar y se va a hacer de nuevo con cargo al contratista que está ejecutando las obras. De La Rosa señaló que serán todos los mejoramientos que sean necesarios para que en diversos sectores de la provincia de Osorno, donde se reportaron problemas producto de los últimos temporales y que tienen directa relación con obras que están a cargo del MOP y Vialidad, sean superados definitivamente. Mientras tanto, que el consejero regional, Juan Carlos Dualde, explicó que, si bien las explicaciones dadas por el personero de Vialidad permiten tener mayores antecedentes respecto de los problemas ocurridos, con el anegamiento del paso a nivel, es necesario que las autoridades de esta repartición hayan pedido disculpas a miles de vecinos de Rahue que fueron los más afectados por esta contingencia. Más tranquilo desde el punto de vista que se está conociendo la verdad, porque cuando comenzó este tema del puente, del problema en el paso bajo nivel del puente Rahue, había diferentes versiones de los servicios públicos. Pero hoy en día, a la vuelta de 15 días, y ahora producto de esta reunión que tuvimos recientemente con el Servio y con la Dirección Regional de Vialidad, me queda más claro. Me queda más claro de cuál es el problema en sí y cuál es la solución. Eso ya me quedó completamente claro, pero me sigue preocupando, tal como se expresa el director regional de Vialidad, la falta de diferencia con los habitantes de Rahue que han tenido los servicios públicos. Hicieron una declaración pública en la cual hablan de que es un problema operacional y no estructural, pero en ningún momento, en ninguna parte, se hace una mención al sufrimiento que ha tenido la gente de Rahue y producto a este tema. En la cita de las autoridades regionales para responder a los problemas de infraestructura que reportó Osorno por los efectos del temporal, estuvieron presentes el Ministerio de Buenas Públicas, Vialidad y el Servicio de Vivienda y Urbanismo.